¿Estás listo? Acelera 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 Y dale Ruh Luh 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 Y dale Ruh Luh 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 Sin miedo, dale más Y dale Ruh Luh 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 Sin miedo, dale más La aventura se prende a la fiesta, todos vamos hasta que amanezcan Los rellen de las discotecas, salen tantas de forma secreta ¡Hola! ¿Tú sabes que conmigo llegamos a la meta? Dime, vamos a regresar hasta rosa y en oferta Nuevamente venimos estribao, agresivos con muchos tumbao Yo deives nunca he halado Acelerado Arriba, abajo, abriendo cabezas Sensual, 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 sensual Arriba, abajo, abriendo cabezas Sensual, 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 sensual Mambo Los reyes de la disco venimos alanzando Con este nuevo baile grite ¡Hey! ¡Hey! Los reyes de la disco venimos alanzando Con este nuevo baile grite ¡Hey! ¡Hey! Acelera, 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 acelera Y dale ru, 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 y dale ru, 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 y dale ru, 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 si quiero dale más Dale ru, 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 y dale ru, 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 dale ru, 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 si quiero dale más Lo que quieras también quiero porque somos los primeros de la Zumba, los pioneros, divertidos como humeros De Colombia, ritmo de huevaje, retiro con dos sin miedo a tres, merengue con sabrosura, vete conmigo, ven Arriba, abajo, abrindo cabezas, sensual, 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 sensual Arriba, abajo, abrindo cabezas, sensual, 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 sensual Mambo Los reyes de la disco venimos arrasando, con este nuevo baile chiste, hey, hey Los reyes de la disco venimos arrasando, con este nuevo baile chiste, hey Hey, acelera, 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 acelera Lo que viene la disco, venimos a la canto, con este juego va a levit, hey, hey. Arriba, abajo, abriendo cabezas. Sensual, 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 sensual. Arriba, abajo, abriendo cabezas. Sensual, 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 sensual. Mambo. Arriba, abajo, abriendo cabezas.